La diplomatura surge a raíz de que, si bien en el país hay un montón de trayectos profesionales que están orientados a diferentes áreas de videojuegos, siempre se ve desde las diferentes disciplinas que intervienen. Entonces, usted es una diplomatura quizás en programación, una en arte, una en música, en narrativa, pero se estaba descuidando un poco el tema de la producción, que viene siendo el rol que nuclea a todas las otras y que dirige, digamos, de alguna forma, el proyecto desde lo que es la idea hasta la venta. Entonces, por ahí hay muchos proyectos que se caen porque no hay alguien que esté a cargo de ese rol. Entonces, en el país hay dos trayectos más que tienen que ver este perfil, más o menos, y yo venía trabajando hace rato en que existiera un trayecto profesional, idealmente en la Universidad Nacional, y, bueno, se alinearon los planetas. Entonces, la Universidad Nacional nos dio el ok de la mano de la FAUD y lo empezamos a trabajar hace dos años, más o menos. Así que, nada, estamos muy contentos con esto. La convocatoria está abierta. Nosotros lanzamos las inscripciones del año pasado, preinscripciones. Ahora están abiertas las inscripciones reales. Y está abierto hasta mayo, que va a ser más o menos la fecha de lanzamiento, de comienzo de la diplomatura. Y está habilitada para cualquiera. La diplomatura tiene un carácter de posgrado y de extensión. Es decir, que si vos estás saliendo del secundario, lo puedes cursar, como si fuese una carrera técnica, por así decirlo. Y si vos tenés una formación de grado, lo puedes tomar como un posgrado y hacerlo la diplomatura tal cual. Lo que tiene de diferencia, digamos, es que si vos cursás como extensión, o sea, siendo un egresado de secundario, la complejidad de los trabajos y todo lo que se va a pedir va a tener un poco menos de complejidad. Pero es la única diferencia. Los contenidos son los mismos, los requisitos a la hora de presentar los trabajos son los mismos, pero la exigencia va a ser un poco menor. En cuanto a la provincia, ya hay un montón de gente que está trabajando en videojuegos tanto para el exterior como en proyectos acá para el país. Entonces lo que nosotros estamos buscando es como profesionalizarlo, darle como otra vuelta a este contexto que ya está trabajando, ya existe y se está formando. Y a su vez, la diplomatura tiene la característica de que va a ser hibria. Entonces vas a tener un cursado virtual, por lo que está abierto para todo el país. Tiene una particularidad de que el trabajo final va a ser presencial, idealmente, donde vos vas a poder concretar este proyecto, que a lo largo de todo el año estuviste armando, de toda la cursada, perdón, que estuviste planificando. Al final se va a armar un trabajo donde vos vas a poder concretarlo. Entonces eso es súper interesante porque vas a poder trabajar con gente de todo el país, potencialmente.